Hola a todos, hoy os vengo con un nuevo tip para ahorrarnos un dinerito con los materiales de scrap. He estado viendo muchos vídeos y muchos blogs de chicas que se dedican a hacer este tipo de cosas para ahorrarse un dinero. En este caso hoy voy a hablaros de las tintas en spray. Las que yo tengo aquí son todas con base de alcohol. Entonces os voy a contar un poco lo que he estado haciendo y si os interesa alguna haceros este tipo de tintas. Lo primero que necesitáis son este tipo de botecitos que llevan aplicador en spray. Estos los encontráis en los bazares y son bastante económicos. Hay muchos tamaños, yo tengo este un poco más grande y este otro así. En función de lo que vosotros queráis hacer, buscáis el tamaño que más os convenga. Luego vais a necesitar también alcohol. Esto es alcohol normal, del que usamos para las heridas y bueno, con una botellita de estas también nos da para bastante y bueno, esto es económico, no llega a un euro me parece. Entonces bueno, os voy a contar los tres experimentos que yo hice. Primero, vamos a ver, cogí lo que es el alcohol, llenas la botellita, bueno, hasta la medida que tú quieras. Y por ejemplo, esta, esta y esta que os tengo aquí, porque bueno, tengo más colores, pero bueno, estos son los que más me gustó el resultado. Estos están hechos con tinta de rotuladores, de rotuladores normales. Yo compré un paquete de rotuladores, estos en este caso son de Carioca, pero bueno, los compré en un bazar y bueno, me costaron un euro. Nada, simplemente, bueno, pues cogéis el rotulador del color que queráis, con una pinza sacáis, con una pinza, un alicate, con que tengáis, sacáis la punta, que sería esta. Y bueno, luego pues abrís lo que es el cuerpo del rotulador. Necesito dar una un poco más estrecha. A ver, esperad un segundo. Sería esta. A ver. Le sacáis esta parte y sale lo que es el cartucho de la tinta. Esto, el cuerpo del rotulador y eso no nos sirve para nada. Entonces bueno, voy a coger un bote, vamos a hacer la prueba. Yo cogería así, rellenaría de alcohol hasta la mitad, por ejemplo. Cuanto más alcohol metáis, más diluido os va a quedar el color. Entonces bueno, yo en estos, si os digo que utilicé dos rotuladores del mismo color. Entonces bueno, pues nada, sin más luego, cogemos la punta, la metemos dentro y este como es muy grande, yo lo parto. A ver si tengo por aquí una tijera que tengo por aquí toda cochina ya de andar recortando esto. Y simplemente lo meto dentro y lo cierro. Ajito un poquito y ya vais viendo que va cogiendo el color. De todas maneras, dentro de lo del rotulador todavía nos queda bastante tinta. Entonces bueno, pues en una hora o así ya tendremos todo el... la tinta en el alcohol. Si queréis luego, pues con una pinza sacáis lo que es lo del rotulador, que se queda blanco, normalmente se queda blanco. Aquí en este todavía está dentro un trocito, creo. En este seguro porque los metí, lo que pasa que no sé si lo vais a ver. Mira, están por aquí metidos. Porque al ser más oscura la tinta. Entonces bueno, este sería una... un tip. Y luego, bueno, pues nada, a la hora de utilizarlo. Se seca muy deprisa porque al ser base de alcohol se seca muy rápido. Y bueno, pues veis ahí un poquito, quedan bastante difuminados los colores, ¿eh? Entonces bueno, para hacer así un fondo, luego, pues bueno, el resultado a mí me gusta. Esta sería la primera de las opciones. Hacerlo con alcohol y con los rotuladores. Uy, aquí se manchó un montón. Bueno, espera, vamos a quitar este también. Bueno, más o menos vamos a dejar ese así. La siguiente opción sería esta otra. Esta está hecha con alcohol y con unas gotas de tinta de la impresora. Yo cogí los cartuchos de la impresora y los con una jeringuilla saqué la tinta y los guardé en unos botes. Entonces, bueno, esos los tengo como tonos originales. Entonces tú puedes ir mezclando gotas de un color y gotas de otro y hacerte las tonalidades que tú quieras. Este, por ejemplo, es el color rosa original que viene en la impresora. Este sería el magenta. Y entonces, bueno, pues simplemente nada, echas las gotitas que tú quieras. Este es muy suavecito, pero en función de la cantidad que tú le eches de tinta, queda más oscuro o más claro. Bueno, como veis, queda así como un halo rosa clarito. Y esta sería la siguiente fórmula. Y luego, por último, y la más curiosa de todas, sería esta. Esta está hecha con alcohol también y con pintura acrílica. Lo normal sería diluir la pintura acrílica en agua. Todos sabemos que el diluyente de pintura acrílica es agua. Pero esta fórmula, yo creí que se iba a cortar o iba a quedar raro. Bueno, pues la verdad es que también queda bien. Si os digo que es más espesa, entonces bueno, sale, no sé si es la boquilla, puede ser también que estos botes no todos echan igual, pero es más espesa, entonces me sale más a chorretones. Ahora también os digo que es la que más intensidad de color tiene. Si veis, prácticamente queda igual que la pintura. También depende, bueno, de la cantidad que le añadáis. Pero bueno, yo le eché un poco lo que es la parte de abajo del bote, la rellené casi hasta arriba de, bueno, más de la mitad de alcohol. Bates bien y se diluye. Inconveniente que le veo que las otras prácticamente nada más las terminas de echar ya se quedan secas. Esta no, esta tarda más. Si la extiendo, que también se puede hacer, claro, lo podemos echar y esparcir para que sea más suave el color. Sí que se seca deprisa como las otras, pero bueno, se ve que al ser más espesa necesita un poquito más de tiempo. Bueno, pues el inconveniente es que si lo mueves o demás se te puede correr un poquito, pero bueno. En principio me gusta el resultado, me gusta bastante, porque tienes las dos opciones de echarlo más líquido, o sea, más difuminado o más espeso. Y estas son las tres fórmulas que yo he encontrado de momento para hacer las sprayings con base de alcohol. Entonces, bueno, con acrílico, pues sí, lo mismo, sería la misma función. Cogeríamos el bote, quitaríamos de agua y meteríamos dentro cualquier tipo de pintura. Ya pueden ser témperas, pueden ser pinturas, cualquier tipo de pintura que se diluya en agua. Inconveniente con las de alcohol, que tarda mucho más en secarse. Empapa un poquito más el papel y tarda más en secar. Pero bueno, para hacernos unos fondos así rápidos y para poder, pues eso, usar algún stencil para hacer algún fondo, a mí la opción me gusta. Tampoco es una cosa que utilicen exceso, pero bueno, quería probar a hacerlas, quería probar a ver qué salida les podía dar. Y bueno, en principio, hasta aquí. Espero que os haya servido, que os haya ayudado un poquito. Si podéis ahorraros unos euritos con estos métodos, pues bueno, me alegro de haberlo compartido. Que muchas gracias a todos, que están subiendo bastantes las suscripciones, que dentro de nada llegaremos a los 500 y ahí sí que vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo, esperemos que bastante bueno. Bueno, dije que lo iba a hacer a los 300 y no lo hice, porque bueno, subieron de repente, no lo tenía previsto y ahora ya como están subiendo, pues voy a esperar a hacerlo a los 500. De todas maneras, bueno, pues que os tengo que dar las gracias a todos por estar ahí, por seguir viendo mis vídeos, por comentarme sobre todo, que gracias a Dios estoy teniendo unos comentarios bastante buenos siempre, o muy buenos siempre. Y nada, que cualquier cosa que tengáis interés en que yo haga vídeo, que me lo dejéis en los comentarios. Preguntas que tengáis, cosas con las que no lo tenéis muy claro y queréis ver si podemos solucionar, que os arregléis mejor a la hora de hacer algún tipo de técnica o demás, pues me lo comentáis. Ya sabéis que yo, además de scrap, lo que más domino son los avalorios y bueno, hago un otro tipo de manualidades. De todas maneras, bueno, lo que os digo, cualquier cosa que queráis que hagamos un vídeo o que tengáis alguna duda, me lo dejáis abajo en los comentarios, que yo me pondré a ello lo más rápido que pueda, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos otra vez y nos vemos pronto. ¡Chao!